Bien, ya hemos tenido problemas con Facebook, hemos tenido problemas con el WhatsApp, hemos tenido problemas, qué sé yo, con el TikTok. Ahora tenemos problemas con el Instagram. ¿Y de qué se trata este problema, señora Gaby Sagordo? Bueno, muchos usuarios se encontraron hoy y se siguen encontrando con esta situación porque el problema no está solucionado, que quieren abrir su cuenta de Instagram y les aparece que está bloqueada. ¡Wow! Que la cuenta fue bloqueada directamente. Fíjate cuáles son las leyendas que están apareciendo. Por ejemplo, te parece, espera unos minutos antes de volver a intentarlo, cuando uno quiere iniciar sesión. Lógicamente, esto, entras a pensar, bueno, ¿qué pasó? Me hackearon la cuenta, ¿por qué me la bloquearon? Porque las cuentas pueden ser bloqueadas, pero esto responde. Por una foto, ¿no? Claro, cuando uno no respeta justamente los criterios de la plataforma o cuando hay usuarios que realizan una denuncia acerca de tu cuenta y ahí puede ser bloqueada. Pero en este caso se debe a un error de Instagram, según admitió la propia compañía. Fíjate que esto está sacado de una página que estuvimos hablando también la semana pasada cuando se cayó WhatsApp, ¿no? También de meta. O sea, muchos dolores de cabeza para Mark Zuckerberg porque son de la misma compañía. Y en Down Detector, esta página web, permite rastrear las redes sociales y ver qué es lo que está ocurriendo. Fíjate las fallas. Ahí vemos ese gráfico de abajo que estaban reportando acerca del funcionamiento de Instagram. Lo mismo que pasó en WhatsApp la semana pasada. Sí. Esto ocurrió y está ocurriendo hoy con Instagram. No solo en la Argentina. Estas fallas se están reportando en todo el mundo, ¿no? Y uno lo puede ver, por ejemplo, ingresando... Sí, automáticamente pasa eso. Pasa automáticamente como pasó la semana pasada con WhatsApp. Los usuarios, ¿a dónde van cuando hay una falla? En Instagram, por ejemplo, o cuando hay en WhatsApp. Bueno, en Twitter, donde todos están poniendo qué pasó con mi cuenta, por qué me la bloquearon, qué hago ahora. Bueno, no hay que hacer nada porque como no es un problema de la persona que haya hecho algo por la cual bloquearon su cuenta, le puede llegar algún tipo de código por parte de Instagram. No pongan ningún código que les llegue de otro lado para que la cuenta sea habilitada o esperar un rato y volver a iniciar sesión, que en algunos casos está ocurriendo que ya pueden hacerlo. Pero, Gaby, para recibir ese código... Sí. ...tenés que hacer algo. No, no. Uno intenta entrar a WhatsApp y eso está dentro, a Instagram y está dentro del propio Instagram. Nunca hay que compartir un código que a uno le llegue, por ejemplo, de WhatsApp y demás, diciendo, bueno, mandame este código, no hay que mandárselo a nadie, es solamente para volver a entrar a la aplicación. Y muchos usuarios que están viendo también que le bajan los seguidores, de a 100, de a 200. Y esto tiene que ver con las cuentas que están siendo bloqueadas. Como bloquea las cuentas, esos seguidores te desaparecen. Bueno, cambiamos. ¡Cyber!